Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un pesebre de una forma muy fácil lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces vamos a empezar haciendo la forma de la cabeza del niño dios vamos a hacer un pequeño círculo más o menos así vamos a hacerle por acá dos círculos en la parte de abajo que van a ser como la forma de los bracitos y acá vamos a dibujar a los lados dos curvitas que van a ser como la forma de la manta en la que se está arropándose y abajito vamos a hacer una línea de esta manera entonces podemos hacer también aquí los detalles de la carita la boquita sonriendo, la nariz y los ojos también le podemos agregar unas línecitas de cabello ahora vamos a hacer la forma de la cuna entonces es de paja vamos haciéndole así varios chucitos de esta manera que se vea que la cuna pues es efectivamente de paja y ahora vamos a hacer dos líneas en la parte de abajo y juntamos para tener ya digamos toda la forma de la cuna del pesebre como tal así ahora vamos a dibujar a maría y a jose entonces por aquí vamos a hacer un círculo para la cabecita de maría más o menos así vamos a darle forma aquí al cuello se ve por este lado hacemos una línecita así vamos a darle también forma a los brazos entonces por acá vamos a cerrar la parte del cuello por aquí abajito saldría un brazo como tiene esa túnica larga entonces descuelga por este lado y aquí vamos a hacer una manito el otro brazo entonces baja por acá también por este lado que se vea como que los está juntando así y ahora aquí vamos a hacer la forma de la túnica entonces vamos a dar acá una línea desde aquí arriba por acá vamos a bajar acá una curvita va bajando así y por acá les hacemos el contorno va bajando hasta acá y alargamos por acá por acá y juntamos ya tendríamos entonces toda la forma digamos del cuerpo de la Virgen María entonces por aquí un poquito el hombro y listo vamos a dibujar entonces aquí el cabello hacemos dos curvas vamos a hacer los ojitos también así como cerraditos como el niño Jesús la boca acá la nariz y ahora vamos a hacer por aquí a San José entonces vamos a hacer un círculo más grande una cabeza bien grande porque pues él tiene barba entonces vamos a sacar acá dos líneas por dentro hacemos una curva hacia abajo por aquí hacemos una curva hacia arriba de esta manera entonces por aquí hacemos la boquita acá la nariz y por acá los ojos nada así de esta manera vamos a bajar el cuerpo de San José entonces vamos a bajar unos dos arcos un arco grande perdón por acá juntamos y ahora vamos a agregarle los detalles entonces vamos a dividir el traje como en dos secciones acá como si estuviera la túnica y aquí vamos a dibujar un bracito entonces hacemos la forma del brazo por aquí la mano y ahora por este lado vamos a hacer un círculo y vamos a hacerle acá como digamos el palito que que los pastores usan como San José era un pastor así de esta manera y por acá la curva del brazo que se vea que lo tiene levantado y finalmente vamos a agregarle también como una túnica que cubre la cabeza entonces simplemente vamos a sacar acá una linecita que pasa como por encima así y aquí vamos a hacer otra línea que sea como la que le amarra la cabeza en la parte de arriba vamos a empezar a borrar un poco los detalles que ya no necesitamos y así entonces habríamos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles voy a empezar de izquierda a derecha en este caso haciendo la virgen en primer lugar entonces vamos a ir bajando aquí la forma de la túnica hasta acá vamos a hacer aquí la formita de la cabeza de la virgen por acá acá el cuello vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí la hoquita la nariz los ojos y el cabello así por aquí entonces empezamos a bajar el cuerpo este brazo de esta manera la parte del cuerpo aquí dijimos que esta manito aquí tiene la otra mano que se está como juntando como en oración así y vamos dándole toda la forma al cuerpo así aquí vamos a bajar la línea de la túnica del manto que cubre su cabeza y ahora vamos a hacer toda la curva de afuera así hasta acá listo ya tendríamos entonces a la virgen vamos ahora a irnos con el niño jesús entonces vamos a hacer primero este bracito por aquí el otro y vamos haciendo la parte circular de la cabeza así hacemos también la boca la nariz los ojos y el cabello muy sencillo vamos a hacer aquí la forma de la manta que dijimos que lo estaba arropando la línea de abajo podemos hacer por acá unas linecitas que se vea que efectivamente pues él está como enrolladito y ahora por aquí vamos a hacer la forma de la paja así así de esta manera muy fácil vamos a hacer la base del pesebre y juntamos así ahora vamos a hacer el dibujo de San José entonces voy a empezar de arriba hacia abajo entonces vamos a hacer primero esta cinta que dijimos que era como la que sujetaba pues como el manto así ahora por acá vamos a hacer una linecita así bajamos también por acá vamos bajando y le vamos dando forma a la barba así voy a correrme aquí un poquito hacia abajo para hacer los detalles de la barba la boca la nariz y aquí los ojitos así estamos de negro totalmente dando un pequeño espacio que parezca que hay brillo y ahora vamos a hacer entonces esta mano que es la que sostiene digamos el palito que baja por acá vamos a hacer también este otro brazo juntamos y hacemos la mano vamos bajando también los detalles del cuerpo simplemente siguiendo los trazos del boceto procurando no torcernos mucho eso es lo único que tenemos que tener cuidado por acá hacemos el otro brazo así aquí hacemos la parte de arriba y bajamos así de esta manera muy fácil y creo que ya borrando las líneas guías que hicimos con el lápiz habremos terminado nuestro dibujo de un pesebre de una forma muy fácil y rápida y y y y y Gracias por ver el video.